No sé cómo una mata a ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida, esa vaina a mí me subió la nota No sé cómo una mata a ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida, esa vaina a mí me subió la nota Yo me siento chinola Creo que soy Corre perra, corre